Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino En la jura de bandera del muchacho, se la dio con dos amigos Alegría y cosa buena, dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena, 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 que te gustan los veranos de Marbella Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera Macarena, 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 Macarena